¡Hola! ¿Cómo están? Acá estamos en el año 2020, ya diciembre de 2020 ¡Ah! Re tarde estoy subiendo este video, pero bueno no quería dejar de subirlo, la verdad es que normalmente lo subo, pero bueno, a algunos años me lo salteo. Cuestión es que hoy les traigo este video de regalos de navidad, como siempre les digo no fueron muchos, fueron poquitos, fueron hermosos, no me gusta pedir y tampoco pensaba que iba a recibir, estoy súper agradecida y feliz, así que les agradezco muchísimo a toda mi familia y obviamente a mi novio. Uno de los regalitos fue de Eli, este collar. Vino así en esta cajita, súper linda y es adorable porque es el de mini, por ahí ahí se ve mejor. So cute, tiene ahí rosita y su mañeta rosa. ¡Ay me encanta! Una de mis tías me regaló estas mediasitas, soquetes, así todo con strass dorada y encima es toda brillosa, no sé si se llega a ver. Me regaló además de eso, estos aritos súper divinos y se re usan ahora, creo que estos que vienen así con todo ese strass y la perlita. También este esmalte hago One Luxury Colors. Ni idea, pero ¡ah! No, por favor no te rompas. Es así este color, cobrizo, naranja cobrizo, brilloso. Esto que me hizo un regalito yo, que se les mostré en el video, en el último haul del 2019. Es el labial que tengo puesto, es el Jeffrey WTF, de la colaboración de Shane Dawson con Jeffrey, en el video de los regalos de navidad, que no les mostré dos toallas. Porque en realidad una era para mí y otra era para mi papá y al final mi papá eligió la otra. Así que a mí me quedó esta, porque la otra era un azul más intenso y le gusta más ese color. Y esa fue de parte de mi mamá y esta también de parte de mis padres. Este suéter divino, que es súper suavecito. Y este es de Uruguay, creo de Parisien o algo así, por si les interesa. Ahí terminamos con este videito súper cortito, con las cositas hermosas que recibí. Y no me olvido de mis abus, que ellos me regalaron platita. Ah, no grabé ese día, pero bueno, obviamente les encantaron los regalitos. Y bueno, nosotros nos vemos entonces en el próximo video. Espero que tengan un muy buen fin de semana, un muy buen inicio de semana. No se olviden de darle like al video, suscribirse al canal, seguirme en mis otras redes sociales. Siempre DeltaOru, Instagram, DeltaOru, Twitter. Y entonces ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.